¿Cómo se empieza una colección tan importante como la tuya? Mira, Wendy, yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, deben hacer cosas y coleccionar artistas de su generación. Porque así tú creces con ellos y tienes la oportunidad de ver su obra, de conversar con ellos y de crecer con ellos. No hace falta tanto dinero para coleccionar, lo que hace falta es las ganas de hacer el proceso, caminar junto al artista. Por ejemplo, aquí está el arte cinético, que es uno de tus grandes pasiones, porque en Venezuela, donde tú te criaste, donde terminaste de criarte, cuéntanos, ¿cómo fue tu approach con el arte cinético? Realmente para mí fue una cosa de pronto. En el año 80 y pico, tuve la oportunidad de estar en la FIAC, una gran feria de arte, y una amiga me lleva a ver un soto, que yo estaba buscando un soto así, como colorido, y me veo una cosa toda llena de alambre. Y ahí fue como un shock para mí. Dejé todo lo que estaba haciendo y me metí de lleno en todo lo que era la abstracción.